A ver, a ver, a ver, sí, amigos míos, hola, ¿qué tal? Les mando un besote, un abrazo, cariño, ya tú sabes, de todo. Buenos días, hoy vamos a hablarnos a Camisa Kitá, que estoy viendo a un montón de cubanos haciendo el papel de tontos útiles. Más que un papel, es un papelazo. Este video, mira, este video no lo va a entender un colombiano, no lo va a entender un chileno, ni un peruano, ni un argentino, pero un cubano. Un cubano sí lo va a entender, y tiene que ver con toda esta muela vieja de que Putin invade Ucrania, que si es por culpa de la OTAN. Vamos a hablar de eso en un lenguaje, mira, de barrio, despacito y candelero, ustedes, yo pegadito al contento, ¿ok? Pegadito al coffee cake. Vamos allá. Muchos seguidores dentro de la isla me escriben, Luis, es verdad que la culpa de la guerra es de la OTAN. Luis, ¿qué está pasando de verdad en Ucrania? Explícanos, Luis. Ustedes saben que en Cuba, la información que hay es la de Menticiero, la de Rusia Today, Telesur, Basofia Pura. Lo que más repiten esos medios de propaganda es que la culpa es de la OTAN. Mufasa, uuuh. O sea, que las bombas que está tirando Putin ahora mismo sobre las ciudades ucranianas, sobre refugios, hospitales, sobre gente inocente, civiles, niños muertos, todas esas bombas las está tirando Vladimir Putin, pero la culpa es de la OTAN. Cubano a hacer que volar con tu sentido como un coño, ¿eh? Pero lo que está pasando es mucho más cruel e idiota. Putin está bombardeando Ucrania para enseñarle a Ucrania que no puede bombardear a Rusia. Es lo que yo digo, pero no lo que yo hago. La propaganda del Kremlin es que la OTAN, la OTAN crece. La OTAN es un monstruo nuclear militar que se está comiendo a todos los paisitos que eran de la URSS para rodear a Rusia, para acercarse a Rusia, la OTAN creciendo. ¡Ah, qué clase de manipulación! Mira, si tú le haces caso a Putin, es como si la OTAN cogiera a todos los países estos que eran de la Unión Soviética y a la OTAN. La OTAN viene, páfata, pata en la puerta, entra a las presidencias de esos países, secuestra a los presidentes, se los lleva, los tortura, les saca las uñas con un alicate y les dice, tienen que pertenecer a mí, o sea, a la OTAN. Y entonces esos presidentes, de manera obligatoria, sin uñas, así, firman un papel triste por alejarse de Putin, se unen a la OTAN llorando con los mocos afuera, soltando pucheros porque extrañan a la Unión Soviética. Mentira, no funciona así. No funciona así. Y los cubanos lo deberían entender mejor que nadie, Dios santo. ¿Por qué? Porque lo que pasa con todos estos países es que precisamente ya pertenecieron a la Unión Soviética. Ya saben perfectamente lo que es estar bajo la bota de Rusia. Durante la era soviética había un chiste de los países satélites de Rusia que decía, escuchen, ¿saben ustedes por qué el papel sanitario viene doble? No, no, no. ¿Por qué? A ver, porque tenemos que mandar una copia de todo lo que hacemos al Kremlin. Eso era un chiste de los ex países soviéticos subordinados al Kremlin bajo la bota de Rusia. Una copia de todo lo que hacemos, papel sanitario doble. Todos estos países ex soviéticos saben lo que es vivir controlados por Rusia. Vivieron el comunismo, la represión, la policía secreta, el calabozo, la chibatería. Cubanos, seres, tú sabes de esto mejor que nadie. Obvio, ¿para qué uno te tiene que explicar estas cosas? Estos países ex soviéticos vivieron la miseria, el comunismo, el hambre, las colas para el pan, las colas para cualquier cosa, la escasez, la corrupción, la mentira. Todavía hoy existe el homo soviéticos. Homo soviéticos. Es una historia ahí que en otro momento les hablo de eso. Por supuesto que esos países hoy no quieren saber nada de Rusia. No quieren volver a vivir los horrores que ya vivieron bajo el imperialismo ruso. Los horrores que estamos viviendo nosotros los cubanos dentro de Cuba. Y ustedes dirán, Luis, pero bueno, eso como que no es justificación para que esos países se metan en la OTAN. Si yo me quedo así de llevar yo. Bueno, sí, es tremenda justificación y bien y más todavía porque el principal objetivo de Putin, que lleva ya un perro en el poder, es devolverle a Rusia su poder militar, agrandar el ejército, llenarse de armas, de bombas, aviones, bombas nucleares, la madre patria Rusia, rusa, la potencia mundial militar. Si tú, oye, con todo esto, si tú eres un país pequeño que lo que quiere es vivir en paz y progresar económicamente, pero ves que al lado tuyo, al ladito tuyo, el país más grande del mundo del que ya tú fuiste colonia y la pasaste súper mal con esa gente. Si tú ves que ese país se está convirtiendo en un monstruo militar con un líder que dice que su película es recuperar la grandeza de antaño, la madre patria rusa, el monstruo nuclear, obvio que tú enseguida tú dices, déjame buscar protección, déjame buscar protección, que mire este loco cómo se está poniendo. Es una cuestión de lógica simple, pepillo. Tú buscas aliarte con quien te pueda proteger en caso de ataque. Pero además no es paranoia de estos países. No es que estos países hay. Me pongo paranoico. No, 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 es que estos países están viendo la realidad y la realidad es que Putin lleva años atacando a países vecinos, tirando bombas, reprimiendo a la población de sus países aliados. Para empezar, mira, un bojeo rápido. Tenemos las guerras en Chechenia, donde Putin acabó poniendo en el poder en 2007 a un dictador súper sangriento, Ransam Kadyrov. Pero es que hace unos meses nada más, Putin mandó al ejército a masacrar a la población de Kazajastán por protestar contra el tirano de ese país, que es amiguito de Putin. Pero es que desde 2015 Putin ha ido a bombardear Siria, señores, a bombardear Siria para acabar con los enemigos de su amiguito, Bachar Al-Azhar, otro dictador que lleva 22 años en el poder y que heredó el poder de su papá. Fíjate cómo andan esas gente. Pero es que en 2020 la población de Bielorrusia, hace dos añitos nada más, estaba protestando contra su dictador, Lukashenko, otro amiguito de Putin. Y Putin le ofreció ayuda militar para desfarratar todas esas protestas. Oye, Lukashenko, te mando al ejército a meterle tiros, patas y bastonazos y de todo. Toda esa gente en las protestas, los mando, los mando. Bueno, esas protestas terminaron con más de 6.000 personas presas, incluidos menores de edad. ¿Alguna semejanza con Cuba? ¿Alguna semejanza con lo que está pasando en Cuba? Bueno, claro que sí, con dictadores, Rusia, Putin, países ex-soviéticos. Es la misma historia de Cuba. Pero es que en 2008, 2008, Putin invadió militarmente a Georgia. Ahí tiró bombas, tropas, muerte. E hizo lo mismo que metió más tarde en Ucrania, para que vean que esto no es natural y que son inventos de Putin. El mismitico modus operandi. Putin atacó Georgia y acabó montando dos paisitos satélites prorrusos en Georgia, Osetia del Sur y Abjasia, que fue lo mismo que hizo en 2014 en Ucrania. Se anexionó la península de Crimea con unas milicias prorrusas misteriosas que aparecieron de la nada, milicias con armas, un ejército, que después hicieron en el Donbass lo mismo que en Georgia, dos paisitos satélites prorrusos, Donetsk y Lugansk. Señores, hay suficiente información para saber que todos estos satélites de Rusia, estos paisitos que aparecen de pronto, son obra de tropas paramilitares y guerrillas preparadas por Putin y por los servicios de inteligencia rusos al servicio de Putin. Pero es que ahora mismo, ahora mismo Putin está invadiendo Ucrania y amenazó con invadir a Suecia y a Finlandia. Entonces, cubanos, con todos estos truenos de Putin, con estas invasiones durante años y años, esta violencia contra países más pequeños que no se pueden defender, estos países por supuesto que tienen que buscar la forma de protegerse de ese imperialismo y de esa violencia comprobada, con pruebas de Vladimir Putin. ¿Qué van a hacer? ¿Qué van a hacer? Cada vez que yo veo a los cubanos que han vivido bajo el comunismo cubano, comiéndose la propaganda rusa. Ay, no es fácil, qué dolor me da en mi corazón, qué pena, penita, pena como Lola Flores. Entonces, todos estos países quieren ser del OTAN para protegerse de lo que ahora mismo le está pasando a Ucrania. Pero además, encima, para colmo, Putin tiene su propia OTAN. De eso nadie habla, todos los progresos no hablan de eso. Putin tiene su propia OTAN. Se llama OTSC, Organización del Tratado de Seguridad Colectiva. Ahí están Armenia, Bielorrusia, Kazajistán, Kirguistán, Rusia y Tayikistán. Todos son países bastante turbios. Ante todo, esta talla presidiaria de Putin que tiene su propia OTAN y sus tejemanejes, sus invasiones militares, es que muchos países ex-soviéticos quieren ser del OTAN. De hecho, la culpa de que sean del OTAN es del propio Putin por su violencia. Todos estos países quisieron entrar al OTAN principalmente después que Putin cogió el poder y empezó con su retórica guerrera y su onda de volver a ser una gran potencia militar, nuclear. Ah, me voy a comer al mundo. De hecho, mira ahora, Suecia y Finlandia no eran de la OTAN. Ellos no eran de la OTAN. Putin los amenazó con invadirlos militarmente. ¿Y qué pasó? Que ya estos dos países pidieron formar parte de la OTAN. Obvio, se dan cuenta de quién es la culpa. ¿De la OTAN o de la violencia de Putin? Es la OTAN que va a comerse a Suecia y a Finlandia y le está dando galletas al presidente de Suecia y de Finlandia y piñazos y trompones y estrayones. Tienes que ser mío. ¡Ah, la OTAN soy yo! ¡Yo crezco! No. Esos países, al ver que Putin los acaba de amenazar militarmente después de estar invadiendo Ucrania, y dijeron, no, yo también quiero ser de Luz, yo también quiero ser de OTAN, pero hasta un momento que mire este loco lo que me va a meter. Ah, entonces, ¿de quién es la culpa? Analicen, a serio, no se dejen manipular más. Pero además, señores, hay otro motivo en toda esta historia de por qué estos países quieren pertenecer a la OTAN, a la Unión Europea, alejarse de Rusia, de lo que era toda esa historia, la onda soviética, la OTAN de Putin, todo. La cosa es más sencilla. Y estos países también quieren unirse a la Unión Europea y a la OTAN por la economía, señores. Esto es más simple todavía. ¡Economía! Cubano, escucha esta parte y abre la huataca. Mira, abre la huataca. Todos los países, todos los países que se alejaron de Rusia y se metieron en la Unión Europea y en la OTAN, hoy todos esos países tienen más democracia que Rusia, mejor desarrollo económico que Rusia, mejor PIB, mejor salario, mejor calidad de vida, mejor educación que Rusia, que Rusia y que todos los países aliados de Rusia. Los países aliados de Rusia son dictaduras que no respetan los derechos humanos y que tienen pésima economía. Mira, oye esto. Rusia, su salario promedio, no el salario mínimo que es 174 euros, según datosmacro.com. Salario promedio, hablando yo con gente que sabe de Rusia, ruso, dice que Moscú es 56.000 rublos, que en dólares viene siendo 622 dólares. 622 dólares en salario promedio. Antes de la guerra, un dólar costaba 85, 90 rublos aproximadamente. Pero en otras regiones de Rusia, que no es Moscú, el salario promedio es más bajo. 25.000 o 30.000 rublos, 277 dólares, 330 dólares aproximadamente. Sin embargo, vamos a ver algunos de los países ex soviéticos que hoy son miembros de la Unión Europea y la OTAN. Esto, repito, lo pueden corroborar en datosmacro.com. Polonia, salario promedio de Polonia, 1.143 euros, muy por arriba de Rusia. Y es una economía en crecimiento. Además, posee una de las mejores educaciones de Europa. País supereducado. Un país, además, con un elevado por ciento de universitarios. Vamos para otro país. Estonia, salario promedio, 1.386 euros, muy por arriba de Rusia. En Estonia, el acceso a Internet es un derecho humano básico. Derecho humano, el acceso a Internet. ¿Qué falta le hace eso a Cuba, verdad? ¿Qué falta, eh? Las votaciones en Estonia se hacen vía digital. Digital. Todo el mundo con su teléfono arreglando el país. Votaciones digitales. Estonia tiene el mejor sistema educativo de Europa, muy por encima de Finlandia. Es un país líder en tecnología. País número uno de Europa en ciberseguridad. Sobre todo después que en 2007, escuchen, Estonia recibió un ciberataque brutal por parte de Putin, de Rusia, de los piratas informáticos rusos. Los hackers rusos, bueno, atacaron a Estonia digitalmente, hicieron colapsar los bancos de Estonia, los cajeros, las páginas web, los medios de prensa. Para que vean que Putin no solo ataca con el ejército y las bombas, también con sus hackers y sus piratas cibernéticos. Vayan llevando cartas. Otro país, Letonia. Salario promedio mensual en Letonia, 1.614 euros. Muy superior a Rusia. Tuvo la primera mujer presidente de Europa del Este, Bayra Vike. Bueno, perdonen el otro apellido que suena raro en español. Freiberga. Bayra Vike. Freiberga. Letonia tiene 800 puntos de conexión Wi-Fi gratis. ¿Qué falta le hace tener a Cuba 800 puntos de conexión Wi-Fi o Wi-Fi, como dice Maduro? Gratis. Posee el cuarto lugar en la velocidad de Internet más rápida del mundo. Cuarto lugar. 37% de la energía que consume es renovable. No solo eso. Ah, Letonia. Mira, Letonia tiene un salario llamado el pago de los padres. Por un año y medio, luego del nacimiento de un hijo, los padres tienen vacaciones por decreto y ganan el mismo salario que si estuviesen trabajando. Fíjense ustedes. Vamos para otro país. Lituania. Salario promedio mensual, 1.369 euros. Muy superior a Rusia. Calidad de vida y de educación buenísima. Sus habitantes hablan al menos dos idiomas. Es el quinto país con mayor tasa de alfabetización del mundo. Tiene la mejor conexión de Internet por fibra óptica a nivel mundial. Fue la primera república en independizarse de la URSS. De hecho, Letonia está considerada como la ex república más antisoviética de los miembros de la antigua URSS. Con un parque dedicado al comunismo para que las nuevas generaciones no olviden los horrores de esa ideología. Señores, y así podríamos seguir. Otros países que salieron de los rusos y se metieron en la Unión Europea y en la OTAN. Es por ejemplo, mira, Hungría, salario mensual promedio de Hungría, 1.255 euros. Muy superior a Rusia. República Checa, otro país. República Checa está considerado el país más estable y próspero de los estados ex soviéticos. Primer país del antiguo CAME. Cuba, ¿se acuerdan del CAME? Bueno, este país fue el primero en alcanzar el estatus de país desarrollado. Es el octavo país más seguro del mundo con la tasa de desempleo más baja de toda Europa. 2.2%. ¿Eh? Salario mensual promedio de ese país, 1.415 euros. Muy superior a Rusia. También está Eslovaquia. Eslovaquia, salario mensual promedio, 1.100 euros. Muy superior a Rusia. Es más, un último país que no quiero aburrirlo, Rumanía, que entró a la OTAN en 2004. ¿Qué ocurrió con Rumanía después del dictador chauchesco y la miseria y el hambre y todo lo que estaban pasando? Esa gente que va en Niágara en bicicleta. Bueno, para que vean que el comunismo es la peste. Rumanía es el país con más oro de toda Europa. Es el principal productor y exportador de productos agrícolas de Europa. Posee el segundo edificio administrativo más grande del mundo por detrás del Pentágono. Rumanía está ubicado en el puesto número 12 a nivel mundial en la producción de vinos. En el primer trimestre de 2021, Rumanía registró el mayor incremento de toda la Unión Europea. El salario promedio mensual de Rumanía, 1.475 euros. Muy superior a Rusia. Pero se dan cuenta, señores. Se dan cuenta, señores. Todos estos países están mil veces mejor que Rusia. Tienen dos, tres y hasta cuatro veces más el salario promedio de Rusia. Mejor educación que Rusia. Mejor calidad de vida que Rusia. Mejor PIB. Mejores avances tecnológicos. Internet. Rusia debería aprender mucho de esos países. Todos estos países son de la OTAN. Y ninguno ha amenazado militarmente a Rusia. En ninguno la OTAN ha puesto esos famosos misiles apuntando a Rusia que en 15 minutos destruyen el Kremlin. Ah, todo eso, todo eso. Ni siquiera en Estonia que tiene fronteras con Rusia. Como mismo Ucrania y Estonia, fronteras con Rusia. No ponen misiles. Ve que todo es un cuento de Putin. Una talla para que tú te comas la propaganda. Todos esos países ex-soviéticos cuando se metieron en la Unión Europea, en la OTAN. Era para protegerse de esta locura. Pero lo que querían era lo que han hecho. Es construir democracia sólida, construir estados de derecho con libertad de mercado, con progreso económico, con derechos humanos. Es Putin el que en vez de hacer una democracia en Rusia, lo que ha hecho es una oligarquía de viejos comunistas. Amiguitos suyos que los ponen, oye, tú vas a ser dueño de Gazprom, oye, tú vas a ser dueño de esto. Reparte el país entre sus amiguitos comunistas y se enriquecen todos como sares. Una oligarquía. Pero todos estos países ex-soviéticos que se volvieron de la Unión Europea y de la OTAN no son ningún peligro para Rusia. Sin embargo, Rusia y Putin, específicamente Putin, sí son un peligro para estos países con su onda patriotera populista, sus ínfolas de gran potencia nuclear, sus invasiones que ya te las puse, búscalas y su violencia. Pero además, todos los países bajo las sombras de Rusia y la OTSC, la especie de OTAN rusa, todos son países miserables, dictaduras, sin derechos humanos, que no le llegan ni a los carcañales a todos estos países miembros de la Unión Europea. Entonces, cubano de mi corazón, no se dejen manipular a seres. Aquí tienen datos, aquí tienen cifras, ya hay información, ya tú puedes buscar la verdad con tus propios ojos. No es que la OTAN crece como un monstruo, son estos países que vivieron bajo el yugo soviético los que escogieron la prosperidad de Occidente y la Unión Europea en lugar de la miseria y de las dictaduras que todavía hoy, ahora mismo, tienen los países satélites de Rusia y de Putin. ¿Qué hubieras hecho tú, cubano? A ver, mira, si tú fueras un país cerca de Rusia y te dan a escoger quién tú preferirías ser, Lituania, Estonia, República Checa, Rumanía o Kazajstán, Bielorrusia, Chechenia. Saca tú tus propias conclusiones. Por eso te digo que este video no lo va a entender un colombiano, ni un chileno, ni un peruano, ni un argentino. Pero tú, cubano, que has vivido bajo un comunismo miserable toda tu vida, tú sí lo vas a entender. A ser, si te dan la opción de salir de Cuba ahora mismo, en este momento, y puedes elegir el destino para donde tú te fueras, para Estados Unidos o para Rusia, para la Unión Europea, Francia, Italia o para Rusia o China. O sea, repito, saca tú tus propias conclusiones y no te dejes manipular. La información está, ¿ok? Y no estoy hablando de que la OTAN es santa. No me confundan. Esto no, esto es lógica simple de economía, de libertad. Y después que todo tiene errores, sí, pero no es que la OTAN es santa. Es simplemente que veas cómo están todos los países bajo la sombra nefasta de Putin, la miseria y cómo progresan los otros. Datos, como dice Carlito Madrid. Datos, ¿ok? Pero bueno, nada, ya ven todo lo que yo me preocupo por ustedes. Ya ven todo lo que yo me pongo a investigar, los datos que les busco, las horas de búsqueda. Yo estoy al servicio de ustedes. No me da la gana que los manipulen ni que los engañen ni que les den toda la información parcializada. Esa que dan los medios de Cuba mentirosones. Así que nada, aquí me tienen al servicio de ustedes. Si estás en Facebook, like y seguir a la página. Si estás en YouTube, suscríbete y activa la campanita. Haz que todo este trabajo tenga sentido y vamos a hacer crecer a esta familia. Hasta la próxima y les mando un besote. Chao.